Presidentes, estamos ya prácticamente al inicio del partido entre los indios del Borde, el equipo que nos visita en el Carlos Guerra Colindri, en un día histórico, señores, en un día histórico, por primera vez, un estadio de Chontales con luminarias para realizar juegos nocturnos. En la transmisión me va a estar acompañando don Reinaldo Díaz y el señor Saulo Samir Amador, que más tarde se estará reintegrando a la narración del partido que le estaremos llevando a través de la gran cadena deportiva de AmeriCable. Recuerden que no tener AmeriCable es como no vivir en Huigalpa. Don Reinaldo Díaz, rápidamente le vamos a dar a conocer los rosters de los equipos. El equipo del Borde sale con Javier Robles en el center fielder, Kenny Alegría en la segunda base, Winston Dávila como receptor, Juan Carlos Urbina, el right fielder, Edgar Montiel, primera base, Eric Morales, bateador designado, el señor Jordan Pavón en el left field, Álvaro Rubí, tercera base, Sandy Moreno Jr., el señor stock, y el lanzador abridor de este partido será Danilo Álvarez, por los toros, por los astados, el equipo que va a ganar el día de hoy, damas y caballeros, Reinaldo López en la tercera base, Oscar González, segundo bate en el center fielder, Juan Carlos González, primera base, Gilbert García en la receptoría, Iván Hernández, bateador designado, César Pérez en el left fielder, Arles Fabián Sandoval en las paradas cortas, Sandy Bermúdez en el right field, y Pedro Cruz en la segunda base como noveno bate. El abridor, el señor José David Rugama, el pitcher más ganador de la historia nueva de los Pamares, del 2009 a esta fecha, José David Rugama y el Ronaldo Rey Díaz tiene 31 victorias, y eso le acredita como el pitcher más ganador de la franquicia de los Toros de Chontales. Así es, Arturito Barberena, buenas noches, amigos televidentes de esta poderosa cadena que está llevándole esta alegría al pueblo juzgalpino. Bueno, vamos a esperar que desaloje un poco ahí lo que es el campo de juego para que ya salgan, salten al terreno de juego ambas escuadras, por un lado los indios del pobre y por otro lado los toros de Chontales. Así es que el pueblo de Juzgalpa podrá disfrutar de este partido ya, si usted no pudo venir al estadio está disfrutando en la intimidad de su hogar y gracias por permitir llegar a usted.